Volvemos a nuestros héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa hoy con los comandos jungla de la Policía Nacional. A propósito de esa historia tan dramática del Capitán Wilson Quintero, Intendente Marín, ¿cómo cae en el seno de ustedes cuando saben de la muerte de unos compañeros como ellos? Es lamentable, de cierta manera, como siempre pasa cuando perdemos uno de nuestros comandos y de hecho no solo en los junglas sino siempre cuando perdemos a alguien cualquier fuerza que pierde una persona pues es duro, pero en este caso por la hermandad que se crea en los comandos jungla, por el entrenamiento, por el tipo de operaciones, por la calidad humana que adquiere cada una de las personas que allí van a formarse porque es que después de tolerar un tiempo bastante largo de entrenamiento y donde hay cosas que se hacen en ese entrenamiento que no solo es, digamos, entrenarse para ir a la guerra, digámoslo así, sino que también hay dentro de ese mismo curso de comando jungla, se lo enseñan a que usted sea más persona, a que saber hasta dónde esté, dice, estoy al frente de una situación bélica, difícil, pero también tengo la parte humana independientemente, así usted esté donde vio que cayó su compañero a la derecha o a la izquierda, simplemente no perder esa compostura y decir, yo sigo siendo también una persona como el que tengo al frente, entonces de cierta manera como que ese humanismo ese se refleja mucho porque eso es como si usted, como un vínculo familiar, cuando uno pierde un familiar de que pues, de lógico es muy, el duelo es muy duro y eso fue lo que pasó cuando subimos esa noticia. Y eso debe ser, es un impacto durísimo en la familia, lo digo con conocimiento de causa por Dios, pero eso los anima más a luchar, uno dice, a pesar de que ven sus compañeros muertos a lado y lado, en lugar de decir, no, yo me retiro de esto, esto no tiene sentido, no, como que les da más coraje, como que la sangre se les inflama, ¿de dónde sacan ese coraje viendo a sus compañeros heridos o caídos? Yo creo que eso nace también del sentido de pertenencia que uno tiene y de saber que desde cierto momento, bien sea porque tuvo la oportunidad o porque se dio la condición de estar en un lugar donde usted verdaderamente inicia haciendo algo que por momento desconoce, pero que cuando pasa el tiempo y empieza a hacer sus actividades, usted dice, oiga, esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer, entonces cuando usted ya como que se arraiga, usted crea ese compromiso y entonces cuando dice, independientemente de lo que esté pasando, que pues no es algo bueno para ver, digo, no, yo tengo que seguir independientemente, no voy a pensar que a mí también me va a pasar porque una de las cosas que nos hace estar preparados para lo que hacemos es simplemente en el entrenamiento que tomamos, ahí es donde nosotros tomamos todo lo que necesitamos para que en nuestro desempeño no hayan lugares a que pase eso. Normalmente en una situación de confrontación siempre se tiene que ver de lado y lado que pasan cosas, pero eso no nos motiva para que digamos decaigamos o decir, no, yo ya definitivamente no quiero estar aquí porque es que mire lo que pasa, no, eso nosotros lo teníamos claro y es algo que como que se va el día a día, lo va arraigando más a usted y es como parte de su vida. Hay una parte de la oración patria donde dice al final y llegaba el momento morir por defenderte, ¿no? Sí, señor, yo creo que eso es. Eso lo llevan todos ustedes en la cabeza. Sí, señor. Ahora hablemos de los éxitos, no dejemos atrás la tristeza, los éxitos, éxitos operacionales que lo hayan marcado a usted y que digan, me siento orgulloso de haber estado junto con mis compañeros en operaciones como esta, mencionemos una o dos. Bueno, pues una operación que de hecho yo estaba iniciando, que es más o menos ronda como por el 2000, que fue una información que se manejó para rescatar a una señora que la tenía un grupo subversivo y fue algo que es grandioso porque uno normalmente en las operaciones siempre espera de que utilizar al máximo la fuerza y una de las formas que ahí sucede es que se utilizó la táctica y de tal forma de que se logra recuperar esta persona, se logra, digamos, inmovilizar a uno de los captores y pues en la forma que uno se da cuenta de ese momento, como se hizo la operación y donde no tuvimos, gracias a Dios que utilizar la fuerza, pues uno dice, es grandioso. ¿Y cómo fue la operación? Pues la operación es que ese grupo siempre permanecía, digamos, tenía ciertos lugares cubiertos por si de pronto hacían aproximaciones terrestres y de hecho ya las habían hecho entonces siempre las aproximaciones terrestres, sí señor, las aproximaciones terrestres siempre se confrontaban con los grupos o los anillos de seguridad que tenían. Pero entonces gracias a la inteligencia y a la planeación de nuestra unidad y pues de los mandos, lo que hacen es que ubican exactamente dónde está esta mujer y cuál es la condición en que ella está y determinan un día, especialmente cuando de pronto, digamos el mediodía, que es cuando ya se sabía que de pronto el captor le traía el alimento o estaba con ella ahí y que no habían más. Entonces en el momento cuando se decide se llega por aire y prácticamente se cae, se hace por soga encima de la casa donde ella estaba y pues eso motiva a que la persona que estaba y ni siquiera intenté tomar su arma porque fue prácticamente sorprendido. ¿Y otra operación que recuerde así con satisfacción y orgullo? Bueno, operaciones donde, por decir algo, una también que sucedió de que un grupo subversivo había atacado una estación por parte del Chocó y allí como el mando estaba un señor oficial y tenía más que todo auxiliares y ellos los cogieron secuestrados. Fue tanta la presión que se hizo en ese lugar de que al cabo de tres días ellos se vieron tan sorprendidos de que llegaron un momento y dijeron que por aquí hay unos militares, decían los campesinos y cuando fuimos a ver ya ellos dicen no, definitivamente ellos dijeron que los dejaban ahí porque eran muchos y porque ya se sentían acorralados porque era que se hacían en todo lado, en esa zona se movía. Entonces es algo grandioso porque se pudo evitar de que hubieran estado tanto tiempo secuestrados y se pudo evitar que de pronto no se sabe qué hubieran hecho con ellos. Fue la presión de ustedes la que obligó a liberarlos. ¿Y cuántos compañeros suyos eran? De nosotros se reunieron bastante y como son varias compañías siempre era un despliegue grande porque es que los comandos jungles siempre son varias unidades. Una clave del éxito intendente podría decir uno es por ejemplo la operación conjunta con el ejército. Sí señor, de cierta manera hoy en día eso se hace y yo creo que independientemente de la unidad a la que pertenezca o de la fuerza que pertenezca siempre uno tendrá algo que aportar al otro y viceversa. Entonces si esos conocimientos se enlazan y se aplican es los mejores resultados que se han obtenido. Lo mismo hay una colaboración muy estrecha entre la Fuerza Aérea y la Policía. Mejor dicho, hoy hay una gran colaboración entre las fuerzas y esa es la clave del éxito. Eso lo logró el ministro Santos, lo está consolidando el ministro Juan Carlos Pinzón y es clave de los resultados que ustedes nos muestran día a día, repito, en defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Vamos a hacer otra pausa y ya llegaremos al segmento final de nuestra entrega de esta noche de Nuestros Héroes. Nuestros Héroes